soy yo. Celetínico. Gracias. Buenas. Buenas tardes. ¿En qué le puedo servir? Soy el Mayor Vargas, de la Policía Nacional, y ando buscando a los señores Bradley Jones y Gabriel Pedraza. ¿Se encuentran alojados en este hotel? Eso precisamente es lo que quiero saber. Discúlpeme, lo que pasa es que no estoy autorizada en dar información sobre nuestros huéspedes, pero permítame, ya le llamo al gerente. Carolina, ¿verdad? No tengo tiempo que perder y no creo que usted se quiera meter en un problema con la ley, o sí. ¿Me repite los nombres, por favor? Bradley Jones y Gabriel Pedraza. El señor Jones se encuentra alojado en el hotel, pero salió esta mañana. Y el señor Pedraza salió hace dos días y no ha vuelto. Sin embargo, su reserva sigue activa. Gracias. ¿Ve que no era tan difícil? ¿Ve que no era tan difícil? Oye, gringo, ocúpate una camita para mí, güey, que ya no aguanto más. Esto no es un hotel, Ávila, pero dame las coordenadas y... le hago traer una cama, hasta cobija y almohadas. ¿Qué te pensaste, vato? Que yo soy un plom. Ávila, cuántas veces, se lo repito, nosotros no vamos detrás de ustedes. No nos interesa. Nosotros vamos detrás de algo mucho más grande. Así que, por favor, dame las coordenadas y te dejo descansar. Yo no te voy a decir ni una mamaya. Olvídalo. No voy a decir ni una puta ch... nada. Bueno. Vamos a hacerlo como usted quiera. ¿Qué? ¿Qué vas a hacer, güey? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué? ¿Qué? ¡No! ¡No! ¡Empáñalo, niño! ¡Empáñalo! ¡No! 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 Copete, yo estoy metido en este problema por culpa de ustedes y por eso voy a perder a mi cliente, así que necesito que me ayude con eso. No, señora, a mí no me metan en esa colada que quien la c... fue el doctor, no yo. Por eso está ahí junto. ¿Y qué? De igual manera, yo tengo que mandar dos cargamentos la próxima semana. Si no, como le digo, pierdo mi cliente. No, 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 no. Me tocaría poner esas cocinas a full y realmente ya no me da. Mira, ya no me da. ¿Pero cómo así? Copete, a mí el doctor me dijo que tenía un cargamento casi listo. Sí, correcto. Esto es del cartel de Pijuana, eso ya está listo, embalado. ¡Démelo a mí! Eso no es ningún problema, hombre. Le quita el sello de don Horacio y pone mi sello. Yo después le doy una muy buena propina. Hágalo. No, no puedo, no puedo. Te voy a decir una cosa, mira, esa gente del cartel de Tijuana ya mandó un emisario para acá. Imagínese. ¿Qué tal si yo se lo entrego a usted? Me arma un problema, yo tengo que estar allá en el embarcadero. A ver, huevo. Yo voté por usted, por eso está en ese puesto. Haga lo que le digo. Yo se lo agradezco de verdad. Pero si me pusieron en este puesto es porque saben que yo no la voy a cambiar igual que el doctor. Pido un permiso. No, no, no. Qué buena estás aquí, loco, y este c******. Amalia tiene toda la culpa. Si me llegan a echar de la universidad, voy a perder la pensión de mis papás. Yo no sé qué c**** le está pasando a tu hermana. Yo sí sé qué le está pasando, que es una egoísta, que solo piensa en ella. ¿Dónde está? ¿Puedes creer que se fue a una misión? Está loca con todo lo que está pasando. Y por culpa de ella, además. No, la culpa no es toda ella. ¿Cómo así que no? Pues, cuñada, tú también tienes mucho que ver en eso. No, la culpa no es toda ella. Es mi bandera, eternamente no es Es la nueva, la nuevecita Gabriela, Gabriela del Perú Aunque sufra...